¡Esto es el mundo del mundo! Como esta cara, que a velocidad normal no logra tu ojo capturarla, hice la prueba y si es verdad, por eso es que tantas personas no aguantaban la película originalmente, salían enfermas con taquicardias del cinema o sufrían desmayos. Ahora los efectos especiales superan en mucho a esa película de los años 70. En 1973 estrenó mundialmente la película El Exorcista, considerada por muchos como la cinta más aterradora de todos los tiempos, el film dirigido por el director William Freitkin como una adaptación cinematográfica de la novela de William Peter Blaine, y que ganó un Oscar al Mejor Guión Adaptado y al Mejor Sonido. Narraba los espantosos hechos de la posesión diabólica de Regan McNeil, una niña norteamericana de 12 años de edad y el exorcismo al que más tarde era sometida. Sin embargo, una de las escenas más enigmáticas del exorcista sigue siendo el ominoso rostro demoníaco que aparecía en los flashes durante determinadas secuencias de la película. Este rostro era una cara injusta y pálida, con escalofriantes ojos color rojo y dientes podridos. Correspondía a la aterradora faz de Pazuzu, el demonio que poseía la niña interpretada por la actriz Linda Blair. Este rostro diabólico, por cierto, correspondía en realidad al rostro maquillado de la actriz Aileen Dietz, quien también dobló a Linda Blair en algunas escenas. Y pese a que esta faz demoníaca aparecía solo durante algunos escasos segundos, fundido con el rostro infantil de Regan o el sacerdote Demian Carras como símbolo de la posesión, causó igualmente pavor entre los espectadores. Lo que llevó a algunos autores a denunciar que la inserción de estas extrañas imágenes con este rostro infernal en la película alentaba a adorar al demonio, aunque hoy se sabe que su propósito era muy distinto. Según explicó el director del exorcista, este rostro demoníaco, que aparecía como un fogonazo diabólico durante varias partes del metraje de la película, fue insertado en el metraje final como un recurso cinematográfico para crear un ambiente fantástico y onírico. Este rostro del mal tiene cierto simbolismo, porque representaba el acecho del demonio para con la familia de la niña y su deseo de querer poseer a alguien. Había visto estos cortes subliminales en varias películas antes de ponerlo en el exorcista y me pareció un recurso muy efectivo para narrar esta historia particular, dijo el director. La edición subliminal se hizo para lograr un efecto dramático, para crear, alcanzar y mantener una suerte de tono onírico de ensueño. La imagen del rostro de este demonio salía proyectada durante muy pocos segundos, pero para los espectadores su visión era igualmente espantosa y difícil de olvidar, aclaró Freitkin. Pero ciertamente aparece casi en todo el film, que no se llega a ver en velocidad normal. Prepárense mis cuervitos, ya supe por qué se está reviviendo el exorcista en las redes. Es que pronto tendremos una nueva versión, dudo que supere a la primera, aunque se cuenten con espectaculares efectos especiales. ¿Ustedes qué creen? Les dejo dos cortos metrajes para que vean qué si se observa en cámara lenta dicha cara. En 1999, se va votworthy la escaria de every Cada uno de los más históricos históricos. En 1999, se foi votado, la escena a quien juega el peixaco de todas las redes. But es la más viscer halloween of a TV una vez. ¿Ustedes mo�se enARA? ¿Ustedes escameos en murders? ¿Ustedes escameos en Europa? El af aquelso었어요 del 20 Socialista. Nacho, en Sora, enos gouvernement de un ano atrás. La misma esp housing alternativa cooperateativa, busca en muchas, más humanas esperanzas y評entes revésworldes. cualquiera se acaba. Con una pantalla que siempre nie ha hasta visto antes. ¡Gracias! 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 The version you've never seen. The 훎 de Dios Theversion ¡Gracias! ¡Gracias! Esto fue el Bunker del Huervo ¡Gracias!